Se va a proceder en este acto a la presentación de la candidatura con la cual Izquierda Unida a los Verdes va a concurrir en las próximas elecciones municipales del próximo 24 de mayo en nuestro municipio. Como viene siendo habitual normalmente en Izquierda Unida, se suele hacer en un local de hostelería de Alhama de Murcia para presentar la candidatura a los medios de comunicación. En ella se va a nombrar a los hombres y mujeres que pertenecen a dicha candidatura con la cual Izquierda Unida a los Verdes se presentarán en estas próximas elecciones municipales en Alhama de Murcia. En primer lugar interviene el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alhama y componente de la candidatura a las próximas elecciones municipales, Pulgencio Tomás Olivares. Vamos a recibirlo con un 30 aplauso. Buenas tardes. Izquierda Unida termina esta legislatura con una trayectoria de trabajo intenso traducido en gran cantidad de iniciativas presentadas en nuestro ayuntamiento. Este trabajo ha sido realizado por nuestros concejales a pie de calle, junto a los alameños y alameñas. Lo que nos ha permitido una visión amplia de la situación actual de nuestro pueblo. Hemos estado con los agentes sociales participando en todas las reivindicaciones que son por el bien de Alhama. Escuchando las quejas, las sugerencias y las ideas de los vecinos y las vecinas de Alhama para llevarlas al pleno del ayuntamiento como mociones o propuestas. En estos cuatro años hemos presentado mociones, entre otras cosas, en contra del cultivo de transgénicos en Alhama, sobre participación ciudadana en los plenos, sobre el recurso de inconstitucionalidad por el reconocimiento del derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo, sobre las pensiones, sobre la atención sanitaria en el cañarico, sobre función social de las viviendas, sobre extracción no convencional de gas, el fracking, sobre las medidas a tomar para la transparencia y la información, sobre el copago farmacéutico, sobre las medidas de transparencia en la gestión municipal, sobre la defensa de las competencias en servicios sociales, de solidaridad y apoyo a los trabajadores de Belchí y hermanos, sobre la defensa del servicio público de correos, sobre la privatización del registro civil, entre otras cosas. Nuestras propuestas han abarcado todo tipo de necesidades de los salameños y han ido encaminadas a corregir las desigualdades, a luchar contra las injusticias que se han acrecentado con la crisis económica, a tener una educación y una sanidad pública y de calidad. En nuestra región, como vemos, el Partido Popular tiene como actuación prioritaria la privatización de los servicios esenciales como la educación y la sanidad. Afrontamos las próximas elecciones municipales de 2015 en el marco de una crisis del sistema a nivel global que, amparada en nuestro país por las políticas neoliberales del Gobierno central y desarrolladas en nuestra región por las políticas del Gobierno del Partido Popular, hace recaer las consecuencias más duras sobre los elementos más débiles de nuestra sociedad. En este sentido, la Administración local, el Ayuntamiento, constituye el enlabor más débil de toda la Administración del Estado. En los próximos cuatro años, nuestras prioridades de actuación en Alhama se centrarán en las ayudas a las familias, a nuestros mayores. Para los jóvenes, realizaremos una política integral de juventud que les ayude a solucionar los problemas que ahora tienen, como es, entre otros muchos, la inserción laboral. Realizaremos programas de educación ambiental, interculturalidad, protección ecológica, ocio alternativo, etc. De igual manera, apoyaremos las iniciativas de emprendedores y trabajadores autónomos, mejoraremos las condiciones de ordenación del territorio y apostaremos por el desarrollo de políticas activas de empleo. Haremos de Alhama un pueblo limpio y saludable. La sanidad y la educación pública de calidad serán también dos pilares fundamentales sobre los que se sustentará nuestro trabajo en el Ayuntamiento. Todas estas cuestiones las abordaremos desde la práctica de una democracia participativa y directa, impulsando nuevas formas de participación ciudadana en nuestro Ayuntamiento, permitiendo, por tanto, que los alameños y alameñas ejerzan un mayor control y fiscalización de la gestión municipal. Izquierda Unida Verde defiende un cambio político como un proyecto de libertad, solidaridad y responsabilidad ecológica. Reclamamos una lama para los ciudadanos en la que a los que aquí vivimos se les garantice su calidad de vida, su libertad y el ejercicio de sus derechos desde la corresponsabilidad y la sostenibilidad. Muchas gracias. Bien, pues seguidamente tomará la palabra Isabel Campos López, ella es concejala por Izquierda Unida y Verdes en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y componente de la candidatura a las próximas elecciones municipales. Un gran pensador del siglo pasado decía sentirse afortunado por no haber tenido una vida fácil. Yo, a mis 55 años, también me siento afortunada por haber tenido que pelear cada día para seguir adelante. Esto me ha impedido acomodarme y me ha obligado a estar continuamente trabajando, estudiando, buscando. De esa búsqueda forma parte la política, a la que me incorporé de manera activa hace ahora cuatro años. Por mi interés en este tema, procuraba ver los plenos y siempre me preguntaba por qué los concejales no hablaban para que todo el mundo desentendiera. Yo veía como vecinos normales con los que hablabas y te tomabas un café, allí se convertían en otros, que hablaban una jerga casi ininteligible y muy, muy aburrida. Por ello, mi primer propósito fue hablar para que me comprendieran no solo tertulianos y eruditos, sino la gente de la calle, la gente que nos vota, nuestra gente. Lo he intentado durante estos cuatro años y espero poder seguir haciéndolo los próximos cuatro. En mi primer pleno, al que asistí hecha un flan, veréis que me gustan las metáforas gastronómicas, me llevo en el ADN, quise intervenir, porque soy de las que piensan que hay que afrontar lo que se teme y cuanto antes mejor. Pues bien, en ese pleno, desde el Grupo de Izquierda Unida, hicimos una serie de preguntas y cuando le tocó el turno a nuestros compañeros de la oposición dijeron que no harían preguntas porque entendían que el nuevo equipo de gobierno aún no se había puesto al día. El señor alcalde dio las gracias por la consideración demostrada y yo pensé erróneamente pues entonces este mes no cobran. Porque en toda mi amplia vida laboral nunca he cobrado por no hacer nada, al contrario, muchas veces he trabajado sin cobrar. Y creo que cualquier trabajador o trabajadora si no ejerce su trabajo, no cobra. Y si está con un contrato de formación, cobran menos o no cobran hasta que no son capaces de desempeñar las funciones que tienen que realizar. Esto me sorprendió bastante, aunque claro, si hubiese tenido que esperar a hacer algo para cobrar el sueldo, algunos acabarían la legislatura con saldo negativo. Durante estos años he intentado poner mi granito de arena en la labor que ha llevado a cabo el grupo de Izquierda Unida Verde. Unos creen que lo he hecho bien. Hay quienes piensan que he montado mi propio ateneo en el salón de pleno. Hay personas que prefieren los números a las palabras. A mí todas las opiniones me valen y me animan a seguir convencida de que no se puede ni se debe agradar a todo el mundo. Pero ante quien tengo que rendir cuenta es ante vosotros y ante quien nos votasteis. Y solo espero no haberos decepcionado. A estas elecciones autonómicas y municipales Izquierda Unida Verde se presenta una candidatura que conjuga experiencia y renovación compuesta por personas, mujeres y hombres que están implicados en la vida social, cultural y política de Alhama. Y con una amplia representación de mujeres y jóvenes donde están presentes estudiantes, artistas, trabajadores, autónomos, funcionarios, agricultores, pensionistas y jubilados. Es una candidatura en la que participa un amplio espectro de la población alameña relacionada con el deporte, también con la cultura, relacionada con la educación, los movimientos ecologistas, también los discapacitados, los trabajadores, los emprendedores, servicios públicos, agricultura e implicados con el tejido asociativo de nuestra localidad. Izquierda Unida es una formación avalada por una larga trayectoria de trabajo social y político, constante siempre, serio en sus propuestas y coherente en sus planteamientos, con un ideario abierto, plural y que apuesta con total convencimiento por la participación ciudadana activa. No están presentando hoy la candidatura de una forma que desencolva cada cuatro años el banderín de enganche o las siglas que demandan el mercado político mediático del momento y le da la vuelta a la chaqueta, si es preciso. Se trata de un equipo serio. También son personas acostumbradas a bregar en la calle día a día con los ciudadanos, en las asociaciones, en los sindicatos y en las instituciones en las que tienen representación, dando la cara cuando el viento sopla a favor y con más ímpetu si cabe cuando viene en contra. Sin más, vamos a ir nombrando uno a uno a los que integran esta candidatura. En primer lugar, vamos a llamar a Miguel Ángel Canoas Martínez con el número 21. Y hablando un poquito de Miguel Ángel, pues vamos a contarles que es trabajador de Cárnicas en una empresa lameña en la que es delegado por el sindicato CGT. Sus aficiones son el senderismo y la agricultura, siendo miembro de la Red de Agricultura Ecológica de Murcia y socio de la Asociación de Productores y Consumidores Biosegura. Seguimos con el número 20. En esta ocasión es José Luis Martínez Águila. Bien, de José Luis podemos decir que es trabajador en una empresa de cárnicas de la localidad en la que ha sido delegado por el sindicato de comisiones obreras. También dibujante, colaborador del periódico local y infolínea en el que se publican sus tiras cómicas. Con el número 19 tenemos a Vicente Jorquera Soriano. Vicente, licenciado en filosofía por la Universidad de Murcia, profesor interino, operario en Correos. El número 18 le corresponde a María José Quinto Gallardo. Ella trabaja como limpiadora y atiende a personas dependientes. Participa en la Asociación de Mujeres Ceres. El 17 es para Abel García Campos que no está presente en este momento pero vamos a hablar también un poquito de él por supuesto que sí. Abel es trabajador de una empresa agrícola de nuestro pueblo. Tiene, está en Bahía ahora mismo, sus estudios de pedagogía. Es un gran aficionado al deporte. Ha sido jugador del Alhama Club de Fútbol y en la actualidad es entrenador de equipos de fútbol en la localidad. También es miembro del Consejo Local de Festejos de Alhama de Murcia. El número 16 Encarna Ruano Gómez. Encarna es auxiliar administrativo en una empresa familiar de pantanería y control de planas. Tiene el título de cocina y pastelería por la Escuela de Estelería de Murcia. Pertenece a la asociación Ayudar jugando por la sonrisa de un niño. También, por supuesto, pertenece al coro de una peña huertana y es miembro de una mensada de la fiesta de la música de la música. Y también, por supuesto, Seguimos con el número 15, Damián Rubio Rubio. Bueno, Damián es jubilado de la empresa Repsol Bucano. Actualmente es el coordinador local de Izquierda Unida en Alhama. También colabora desde hace más de 10 años con su columna Cosas de Alhama en el periódico Infolínea, desde la que cada semana nos ofrece su opinión siempre crítica y constructiva sobre los acontecimientos políticos, sociales y culturales de nuestro municipio. Fue concejal en el Ayuntamiento de Alhama por Izquierda Unida en el periodo 1995 a 1999. El número 14 corresponde a María Jesús André Martínez que tampoco está presente pero tenemos que decir de ella que es trabajadora de una empresa de cárnicas y actualmente está en Farda. Un aplauso. Bueno, el número 13 José Alfonso Arias Cánovas. ¿Está? ¿No? Bueno. Decimos de él que es técnico especialista de laboratorio y estudiante de enfermería en la Universidad de Murcia. Le gusta la naturaleza, nadar y hacer bici. Son aficiones que según él pues le sirven para relajarse y desarrollarse y su imaginación. El número 12 El número 12 Pilar Provencio López Pilar es diplomada en trabajo social por la Universidad de Murcia. También ha trabajado durante ocho años en el sector de violencia de género y dos en el sector de personas con discapacidad. Actualmente trabaja en un centro social para personas mayores un centro del día y pertenece a la Junta del Colegio Profesional de Trabajo Social. El número 11 Sergio García Ibañez. Gracias. Sergio es realizador de audiovisuales y de espectáculos. En esta fecha colaboró con Izquierda Unida Lama en el primer concierto de música rock que realizaron en el año 2010. Ha participado activamente y realizando trabajos en congresos internacionales de discapacidad para asociaciones como ASPAPROS o también para la ONCE. Vamos ya con el número 10 que es María Remedios Jiménez Martínez. Reme es licenciada en Historia Medieval. Ha trabajado como auxiliar de clínica en el Hospital del Rosel y también en el Naval de Cartagena. Función que ejerce actualmente en el servicio médico de una empresa cárnica. Es miembro de la Asociación de Mujeres Pérez. El número 9 tampoco está presente pero vamos a nombrarlo y hablar un poco de él también. Javier Gómez Cerón. Maestro de Educación Primaria profesión que ejerce en la actualidad como interino en la enseñanza pública. Cursa Estudios en la Escuela Oficial de Idiomas y ha participado durante muchos años en actividades deportivas a nivel local siendo monitor de actividades acuáticas en la piscina y jugador y entrenador del Club Baloncesto Alhama en diferentes categorías y temporadas desde el año 1993. El número 8 Ana Sánchez Gómez Ana es estudiante de enfermería en la Universidad de Murcia es socia de Cruz Roja y aunque es muy joven milita en Izquierda Unida desde 2007. Ha colaborado en la SER de Lorca de Murcia en temas de actualidad política y de poesía. El número 7 corresponde a Cristóbal Altamay Cristóbal es maestro de primaria profesión que ha ejercido en diversos colegios de nuestra localidad. Actualmente forma parte del profesorado del colegio de infantil y primaria Antonio Machado miembro activo de la Junta Local de Amites amigos del teléfono de la Esperanza. Él va a decir unas palabras así que vamos a escucharlo. Voy a ser muy breve únicamente voy a decir por qué me presento por la candidatura de Izquierda Unida bueno yo estoy en Izquierda Unida pues hace ya 30 años he participado en prácticamente en todas las candidaturas que Izquierda Unida ha presentado en Alhama y me presento en esta candidatura porque es la que más se aproxima a mi forma de pensar y mi forma de sentir además porque desde esta candidatura yo puedo contribuir a hacer un pueblo mejor un pueblo de Alhama mejor y a contribuir también a que la sociedad sea más justa y más igualitaria además creo que en el Ayuntamiento de Alhama se puede se puede hacer otra política hacer falta a personas como las que están en Izquierda Unida que defienden realmente los intereses de los ciudadanos por eso estoy aquí en esta candidatura además porque creo que Alhama puede hacer una política diferente mucho más cercana mucho más participativa y mucho más pendiente de los problemas que hay en la calle estoy dispuesto a estar en Izquierda Unida como hasta ahora codo con codo con los concejales que salgan como estoy seguro de que vamos a salir como mínimo siete u ocho estoy dispuesto estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que me asigne Juan Romero que será el próximo alcalde de Alhama y entonces dispuesto a asumir la responsabilidad que me asigne y si no tenemos esa suerte pues estaré dispuesto estoy dispuesto a estar codo con codo trabajando con los concejales que salgan de Izquierda Unida como he venido haciendo hasta ahora porque realmente somos un equipo y este equipo va a seguir trabajando saquemos los concejales que saquemos que como ya he dicho antes estoy seguro de que van a ser siete u ocho y que vamos a estar ahí en el ayuntamiento gobernando muchas gracias esa es la actitud positiva y claro claro que sí el número seis Ginésa es la presidencia virgen del rosario de nuestra localidad es la representante de la asociación de discapacitados ALAM también miembro del consejo político de Izquierda Unida Región de Murcia y responsable de la mujer en Alhama forma parte de la candidatura Izquierda Unida Verdes por la suscripción número uno que comprende la comarca del Guadalentino en el número cinco está Elena García Munoera Elena es trabajadora de una industria cárnica y ha trabajado también en el sector de la hostelería es una luchadora por sus derechos como mujer le gusta la música la naturaleza y el cine y también nos va a hablar un poquito bueno buenas tardes a todos yo voy a decir porque he decidido unirme a este proyecto con esta gente estupenda es muy sencillo me uno a este proyecto porque estoy cansada estoy cansada de que me engañen estoy cansada de mentiras y falsas promesas estoy cansada de injusticias de que especulen con mi dinero estoy cansada de ver cada día en la prensa un nuevo capítulo del culebrón corrupción española estoy aquí porque el día de mañana quiero poder mirar atrás y decirle a mi hijo sí que a niño yo estuve allí luchamos por la verdad y por nuestros derechos como ciudadanos y quiero que se sienta orgulloso de mí gracias con el número 4 tampoco ha podido venir él es Ramón Valverde García pero también por supuesto vamos a dedicarle unas palabras Ramón como todos saben es licenciado en arte dramático y ejerce como monitor de teatro ha sido miembro del consejo de cultura de nuestro ayuntamiento durante 8 años con fundador del grupo teatro Crápula fue pregonero en la feria en el año 2000 y colabora desde hace muchos años con la Amnistía Internacional y con Manos Unidas bien seguimos con el número 2 Fulgencio Tomás Olivares número 3 perdón Fulgencio Tomás Olivares Chencho es artesano ceramista imparte sus conocimientos en su propio taller y a través de los cursos de manualidades que ha realizado en los colegios y distintas asociaciones culturales de Alhama formó parte del colectivo triple A también participa en la asociación de amigos del pueblo saharaui en la actualidad es concejal del grupo municipal Izquierda Unida Verdes en nuestro consistorio estoy aquí porque ¿dónde voy a estar mejor que con tanta buena gente? estoy aquí porque creo que hay otra forma de hacer política para Alhama y con Alhama estoy aquí porque creo que en Alhama hay muchas cosas que se pueden hacer mejor que como se están haciendo y el tiempo nos da la razón en tantas cosas estoy aquí porque creo que Juan Romero García va a ser un buen alcalde y que nadie como él va a velar por los intereses de Alhama y porque estoy seguro que con este grupo de equipo con este buen equipo de grandes personas se pueden hacer muchas cosas grandes y muchas cosas pequeñas estamos aquí porque tenemos ganas de demostrar que hay otra forma de gobernar y que una Alhama mejor es posible pero ahora sí el número 2 Isabel Campos López Isabel en la actualidad trabaja como cocinera ¿vamos? Si sabéis trabaja en la actualidad como cocinera en un conocido restaurante de Alhama de Murcia ha ejercido como monitora cocinera en el centro de rehabilitación de drogodependencia Las Flotas en nuestra localidad también fue jefa de cocina del hotel Monasterio Santa Eulalia de Totana cocinera del hotel restaurante Los Bartolos y jefa de cocina de su propio restaurante Es técnico superior en integración social técnico auxiliar en jardín de infancia diplomada en puericultura en la actualidad está finalizando el grado de educación social en la facultad de educación de la Universidad de Murcia también ejerce como voluntaria en el programa de voluntarios social de los servicios sociales de nuestro pueblo y es concejala del Ayuntamiento de Alhama ¿de dónde saca tiempo? Bueno yo me presento me presenté hace cuatro años y me presento otra vez porque me cansé de ser opinadora de saber lo que está mal y de decir lo que hace mal todo el mundo pero no hacer una nada entonces por responsabilidad pensé que si las cosas estaban mal y creía que yo podía hacer algo por cambiarlas pues tenía que hacerlo y creí que Izquierda Unida era con quien mejor podía hacer lo que yo quería dicen que la madurez se nota cuando uno empieza a preocuparse más de los demás que por uno mismo a lo mejor también eso influyó no te digo yo que no y otra cosa que quiero decir es que animo desde aquí a que la gente sobre todo a las mujeres a que pierdan el miedo a participar en la política y que se y que se decida que no vean la política como algo distante sino como una herramienta cercana que pueden utilizar para cambiar lo que no les gusta yo no soy mucho de colgarme cositas pero es que el otro día parece ser que esto se está poniendo de moda y es una niña sin boca entonces a mí me parece un símbolo horrible y yo estoy muy orgullosa de mis compañeros y compañeras porque tienen boca y porque saben hablar y porque son una gente estupenda y porque estoy muy orgullosa de formar parte de una candidatura en la que yo estoy bueno pues llegamos ya al número uno que es Juan Romero García vamos a hablar un poco sobre Juan Juan trabaja como mecánico electricista en una empresa de ganadería porcina de nuestra localidad es delegado en el comité de empresa en representación de comisiones obreras durante varios años ha sido también el delegado local de este sindicato en Alhama es presidente de la asociación de vecinos Paco Raval ha sido juez de atletismo y entrenador de baloncesto en la actualidad es el portavoz del grupo municipal Izquierda Unida Verdes en nuestro ayuntamiento miembro del consejo de participación ciudadana y del consejo económico y de empleo de nuestra localidad en primer lugar no voy a permitir que me ponga este astilugio es seguramente una de las consecuencias de mi actividad política pero bueno lo doy por bien empleado me gustaría que subiesen al estrado también tres personas Trán Peralta Díaz que va a que subece en la candidatura y que es profesor de primaria Germán Lucas de Paco deja de la foto y sube que es profesionalmente técnico de contabilidad y finanzas también forma parte de la candidatura una persona histórica en Izquierda Unida y en el Partido Comunista como es Inés Gómez Contreras Inés es jubilada trabajo en la clandestinidad con el Partido Comunista de España y en la distribución del periódico Mundo Obrero durante una época muy difícil como fue la dictadura franquista tiene el duroso honor de su niñez haber soportado los bombardeos del almirante Basta Reche cuando con su familia huía de Málaga en dirección a Almería como como habéis podido comprobar somos una candidatura de personas trabajadoras estudiantes lo que por muchos esfuerzos que hacemos imposibilita que hayamos podido estar todos presentes por motivos de estudios por motivos de trabajo y quiero tener un recuerdo especial para nuestro compañero Ramón Valverde al que deseamos una pregunta recuperada quiero también agradecer la presencia tanto de los medios de comunicación como ya sabéis esta es una tradición que venimos practicando Izquierda Unida Lama durante muchos años de hacer una presentación en un local público relacionado con la obtenería en nuestra localidad una presentación que pretendemos que sea más íntima para medios de comunicación y para amigos y familiares y os agradezco vuestra presencia y la difusión que de este acto vais a hacer como sabéis aún no ha comenzado oficialmente la campaña electoral y lo que estamos haciendo esta noche es dar a conocer las personas que componen esta candidatura de Izquierda Unida Verde y nuestro proyecto para Lama contenido en el programa electoral como es evidente este programa solo se puede distribuir durante la campaña por tanto a partir del próximo viernes 8 de mayo ya que como sabéis la candidatura se inicia en la madrugada o a las 0 horas del día 7 los miembros de esta candidatura y nuestros simpatizantes distribuiremos un folleto resumen y el programa completo como siempre estará dispuesto para aquel que nos lo demande nuestra sede y lo colgaremos utilizando la nueva tecnología en el blog y en la página web que tenemos hoy es un día importante para nosotros asumimos un compromiso en el que todos hemos puesto mucha ilusión conseguir la confianza de nuestros vecinos para ganar al ama y hacer mejor nuestra vida cotidiana para ello presentamos esta candidatura y estoy convencido de que lo vamos a lograr tenemos esta tarde la oportunidad de ser y desear agradeceros en este primer acto oficial la confianza quiero a compañeros y militantes la confianza de haberme elegido para encabezar esta nueva candidatura pensada para responder a las necesidades de nuestros vecinos cumplir sus expectativas y gobernar para todos durante los próximos cuatro años el proyecto de Izquierda Unida Verde de Alhama para este municipio es un proyecto para los ciudadanos basado en derechos y libertades en la solidaridad en la convivencia un propósito del que han participado muchas personas para recoger propuestas por lo que somos los que mejor reflejan la realidad de este municipio y lo que necesitamos como vecinos después de estos cuatro años nos encontramos con un gobierno municipal carente de planes e ideas para mejorar nuestro pueblo con un partido popular que no muestra interés por sus vecinos y que es incapaz de abordar los problemas reales de la gente y con sus socios útiles de CFD descompuestos en luchas internas nos encontramos con un ayuntamiento sin crédito ni respaldo ciudadano y sin confianza social sumiso a los designios del gobierno central y autonómico salpicados ambos de casos de corrupción que han forzado la dimisión de ministros y consejeros un gobierno abrazado a proyectos megalómenos que se tambalean tenemos que recordar que en las dos últimas candidaturas del partido popular tienen el dudoso honor de contar con un consejero que actualmente se encuentra dimitido es la hora del cambio el momento de poner en marcha los proyectos de los salameños y progresar hacia una nueva visión de nuestro municipio pegado a las necesidades reales de los que aquí vivimos se avecina un nuevo tiempo de gobierno basado en la transparencia la participación de los ciudadanos la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del ayuntamiento orientado en la gestión económica hacia aquellos sectores más vulnerables y con una apuesta clara por la mejora de los servicios públicos con una gestión eficaz y racional nuestro municipio necesita un nuevo impulso que requiere un compromiso con los ciudadanos de adaptación a las nuevas exigencias sociales aceptando nuevos retos para el futuro y teniendo en cuenta a todos los vecinos como pieza fundamental de nuestro proyecto por ello los salameños y su tejido asociativo han sido pieza fundamental en la elaboración de nuestro programa electoral es hora de poner en marcha un urbanismo sensato y planificado que precisa al amo alejado de los bailenes y los proyectos a la carta para los amigos la hora del crecimiento sostenible acompañado de servicios infraestructuras zonas verdes y equipamiento elevando la calidad de vida de los salameños impulsando las políticas sociales y mejorando los servicios públicos permitiendo el acceso a una vivienda digna y fomentando el empleo en estos tiempos tan complicados un municipio como punto de encuentro cultural y económico en el que proponemos una enseñanza pública de calidad para que nuestros jóvenes sigan formándose para llevar a cabo este proyecto tan ambicioso contamos con un gran equipo acaban de presentarlo es a mi entender una candidatura equilibrada con representantes de todos los colectivos de nuestro pueblo para ofrecer a los vecinos la mejor candidatura con integrantes de todas las edades ilusionados con el mejor proyecto para Lama y los salameños y que este sea pronto una realidad este es el compromiso personal social y político con este municipio que asumo que asumimos los integrantes de esta candidatura que no se engañen no hay nada decidido las encuestas son papel papel y colorismo no hay nada decidido desde Izquierda Unida vamos a presentar batalla al despilfar al amiguismo la prepotencia y la corrupción a partir de ahora nuestro reto es convencer de que somos la mejor opción en vuestras manos tenéis la posibilidad de hacer ese cambio ahora es la hora muchas gracias aplausos bueno para para finalizar el acto agradecer de nuevo vuestra presencia en especial a los compañeros el que hayan creído conveniente que yo encabece esta candidatura voy a poner toda mi saber todo mi entender y todas las energías que pueda en que este proyecto sea un proyecto de gobierno para la más en urcia muchas gracias aplausos 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 aplausos